Pero aún así se levantó. La página lo predijo todo. Me ayudó a enfrentarme a él. ¿Desapareció sin más? ¿Qué demonios pasa aquí? Tenemos que averiguarlo si queremos hacer algo al respecto. Hay que encajar las piezas sea como sea. Saga había vuelto a Coldron Lake. Debía dar con Nightingale. Entrar en la superposición no sería fácil averiguar cómo. Un ritual. Saga lo aprendería, pararía al monstruo. Justo antes de todo el lío, el Sheriff Breaker desapareció. Puede que supiera más de lo que contaba. Parecía nervioso, como aterrado por lo que pudiera suceder. Otro misterio. No se abre por este lado. Lo que acabamos de ver no tiene explicación racional. Me gustaría culpar a una alucinación masiva por inhalación de gas volcánico. Pero ambos sabemos que no se sostiene. Esto es sobrenatural. Me alegra que lo digas tú. Ahora podemos trazar una estrategia. La víctima de un asesino ritual se convierte en un monstruo. ¿Tendrá alguna relación? Me da la impresión de que la secta del árbol realiza rituales para crear monstruos. Tal vez. Deberíamos empezar por averiguar qué persigue esa secta. ¿Cuál es su fin? Un cadáver se convierte en un monstruo. La luz sirve como arma contra él. Unas páginas que predicen el futuro sin explicación racional. Es el caso al que nos enfrentamos. La secta del árbol está detrás de los asesinatos. El caso acaba de complicarse seriamente. Tendré que abrir un nuevo archivo. Es mi primer caso con una secta. ¡Qué emoción! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 No puedo forzarla No puedo forzarla No puedo forzarla No puedo forzarla Nightingale fue la víctima elegida ¿Por qué? Por su interruptor y hace click No hay luz Pero hay alguien dentro Hay alguien dentro Este no fue un acto de violencia cualquiera Fue un ritual Y Nightingale formaba parte de él No lo veían como una persona Sino un contenedor para algo más Saga había vuelto a Caldron Lake Él también estaba allí Nightingale Él no era él Era un poseído Una criatura de la oscuridad Estaba más allá de su alcance Donde otra extraña realidad El lugar oscuro Se entremezclaba con la nuestra Este lugar y el lugar oscuro Una lona cubriéndolo todo Ahogándolo todo Una inundación de oscuridad Empapándolo todo Estropeándolo todo Pudriéndolo todo La página Lo bautizó una superposición Saga debía perseguir a Nightingale Dentro de la superposición No sería fácil entrar Hacía falta seguir unos precisos pasos Un ritual Saga aprendería a hacerlo Detener al monstruo Antes de que volviera a matar Era su trabajo Él estaría dentro Esperándola Estará cerrada por fuera ¡Gracias! 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 La página La página Sitúa a Nightingale De vuelta en Coldron Lake Lo llama poseído Tenemos que ir allí Y detenerlo Antes de que haya heridos Vale Oímos disparos ¿Estáis bien? ¿Os asustan los cadáveres? La serie Breaker Ha desaparecido Nightingale Se convirtió en un monstruo Y hay oficiales muertos Encargaos de esto Hay que volver ya A Coldron Lake No me jodas Es terrible Haremos lo que podamos Jefa Esto es una locura El certón El corazón de Nightingale No está ¿Cómo va a hacer nada? Está muerto Ya, ya, madre Es todo Una majadería Los monstruos no existen Necesito una cizalla Desapareció O sea, así Sin más Por arte de magia Es imposible La magia no existe No Menudo par Ay, madre Soy un turista Y me he perdido En el bosque Ojalá tuviera Un guía turístico Además Hay osos Ay, no Un oso Ayuda Alguien ha dicho Guía turístico Oh, vaya Viajes de aventuras Hermanos Cosquela Grandes experiencias turísticas A buenos precios Eso es Soy Irmo Cosquela Votado el mejor fabricante de café Barra guía En el Coffee World Magazine Han recluido a mi cliente Más tiempo del necesario ¿Me van a dejar hablar con él ¿Me van a dejar hablar con él o no? Un momento, señora Ahora mismo Viene alguien DDuane ¿Me van a dejar hablar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero salir. Va a ocurrir algo malo, lo presiento. Dejadme salir. ¡Buenos días! Nightingale y su secta son peligrosos. Debemos estar preparados por si la cosa empeora aún más de lo que está. ¿Puedes llamar, Casey? Buena idea, Anderson. Aquí el agente Casey. Sí, necesitamos refuerzos. El caso de Bright Falls. Quien sea. No nos engañe. Cierto, pero es la mejor pista. Solo voy a echar un vistazo. Te veo en el coche. Ahora nos vemos. Con tres deliciosos sabores. Eso es. El alcalde Setter no pasará de los problemas. ¿Comprobaste la ciudad, Anderson? Estoy buscando la ruta. ¿Estás listo? Te espero. Tengo que sincerarme contigo, Anderson. Sé que hacía Nightingale aquí hace trece años. ¿Qué pasa? Perseguía a un escritor. Alan Wake. Tammy lo mencionó. Escribe un libro sobre su desaparición. ¿Conoces al protagonista de sus libros? Alex Casey. Sí, he oído bromas sobre él. Casey el duro. Casey el cazasádicos. Lo siento. Mismo nombre, mismo trabajo. Es lo primero que piensas. Me molestaba, pero bueno. Luego, hace diez años, empecé a recibir cartas extrañas. Partes de relatos describiendo muertes. Seguro que oirías lo que pasó en Nueva York. Algo al menos. Empezaron a aparecer cadáveres. Obra de una secta asesina. Resulta que los fragmentos que recibí procedían de las novelas de Alan Wake. La secta imitaba a los asesinatos de los libros. Creían que realizaban un ritual para traer a Wake de vuelta, su supuesto profeta. Tras aquello, yo empecé a investigar la desaparición de Wake. ¿Y pensaste que este caso podría estar relacionado? Su nombre aparece. Solo quería que lo supieras todo. La próxima vez, dímelo antes de acabar metidos en una historia de terror. Según la página, Nightingale está en algo llamado la superposición. Debo averiguar qué es. Qué alivio no estar al cargo de este jaleo. Gracias. Busquemos a Nightingale donde fue asesinado. El escritor de estas páginas sabe lo que va a pasar. O porque forma parte del juego, o porque ve el futuro. Aquí suceden cosas inexplicables. Es un mundo que funciona con leyes diferentes. Debo comprender su lógica, por extraña que sea. Para descubrir las pistas, para resolver el caso. He andado pensando en la secta del árbol. ¿Qué clase de culto se considera a sí mismo una secta? Según mi experiencia, no suele ocurrir. Aún hay cosas que se nos escapan. ¡Hola! ¿Cómo va eso? Esas señales de zona distingida no sirven de nada. Soy Saga Anderson. ¿Se puede saber qué hacéis aquí? Soy Ilmo Cosquela. Un placer conocerte. Steven me ha contratado para que lo guíe por el bosque. Ha venido por un asunto gubernamental importante. Arreglar este pedazo de cacharro. Trabajo para el FBC, señora. Y estoy autorizado. Seguro que vosotros estáis aquí por el asesinato. Terrible. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Cómo te enteraste del asesinato, Ilmo? ¿Sabes algo que pueda sernos de ayuda? La gente me cuenta cosas. Los hermanos Cosquela son una institución por aquí. A propósito, si te apetece divertirte, pásate por Waterloo. Está muy cerca de Bright Falls. Tenemos el parque temático Coffee World. Y tenemos sauna. Sauna y avicta. Además, tenemos distintas visitas guiadas. Caza, pesca, senderismo... Hay para todos los gustos. Sea lo que sea, fijo que lo encuentras. ¿Eso qué es? Una estación de vigilancia, señora. La Oficina Federal de Control mide la actividad volcánica y la toxicidad del aire. Pero no hay que alarmarse. Es solo con fines científicos. ¡Qué jersey más bonito, Saga! Parece nórdico. Seguro que te lo ha hecho alguien de tu familia. Steven, investigamos un asesinato ocurrido cerca de aquí. ¿Qué me puedes contar de tu oficina? Nada que no sea clasificado, me temo. Pero no sé nada de ningún asesinato. Las operaciones llegan de otro departamento. Vine para arreglar un par de cosas. Estos cables hay que cambiarlos cada dos meses. Sí, son los mapaches. Los de por aquí son enormes. Tienen unos dientes que no te imaginas. Capaces de perforar un cubo de basura. Este jersey me lo hizo mi madre. ¿Cómo lo has sabido? Lo sabía. Mi madre solía hacernos jerseys de puntos similares a mi hermano y a mí. Watery, mi pueblo. Fue fundado por inmigrantes finlandeses. Tu nombre y el jersey me han hecho creer que tu familia también era de Finlandia. Suomi, Finlandia, Pula, Karyalampiraka. Casi. Mi familia materna vino de Suecia. Aparte de eso, no sé mucho más sobre ellos. El jersey me ayuda a recordarla. Eso es todo. ¿De dónde has estado? ¿De dónde has estado? Nada. Algo que no debería estar aquí. Me parece que está allá. Vamos a la escena del crimen, Casey. Me inquietan muchas cosas sobre este caso. Pero una en concreto me quita el suegro. La desaparición de Breaker. No me encaja que fuera cosa de Nightingale. Estaba a punto de darte más páginas. ¿Algo alguien no quería que las tuviéramos? ¿O quizá lo estaba protegiendo de Nightingale? ¿Combustión espontánea? No lo sé. No es el tipo de desaparición que investigamos normalmente. La escena del crimen se está empapando. No me importa la lluvia. Me recuerda a Casey. Mi rastro de Nightingale. Pero según la página, estaba en Cauldron Lake. En una superposición. ¿Cómo llegamos hasta él? Puede que encontremos algo que nos ilumine. Ya hemos visto antes este símbolo. Bueno. Pies descalzos. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you come through the crime scene one more time, Casey? Just in case. Estoy en ello. Te hablo por radio si veo algo. Monstruos. Superposiciones. Rituales. ¿Tú qué sacas de todo esto? Normalmente no es la detective quien hace rituales, sino los asesinos. Abandonados, sin remisión a su locura. Igual tratan de atraerte hacia ellos. Hacerte entrar en su oscuro mundo. Bueno, tras ver cobrar vida a los muertos, la palabra ritual adquiere otro sentido. Debemos seguir investigando, saber qué ritual es ese. Una vez encontremos a Nightingale, ¿qué? Jamás he arrestado a un monstruo. Te he visto arrestar a mogollón de monstruos, Anderson. No es lo mismo y lo sabes. Monstruos, monstruos. La luz de la morgue le hizo algo. Podría ser la única forma de impedir que haga daño a nadie más. La luz de la morgue le hizo algo. La luz de la morgue le hizo algo. Gracias por ver el video. 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 ¿Y de aquí a dónde fue? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? Parece que reacciona a la luz. Estas huellas no son las mismas de antes Van hacia el árbol, no salen de aquí Mi linterna hizo desaparecer lo oscuro Había cubierto otra página Ya había colocado el fusible Saga entró en la Witch's Hut Dentro, una luz brillante Había objetos que se manifestaban ante Saga Como si la luz los hubiera hecho aparecer El Witch's Hut Vale, seguro que las páginas me llevan a la superposición Sé que Nightingale está en la zona de Coldrun Lake El árbol era un umbral Este lugar y el lugar oscuro Esto te sobrepasa Siguiente parada Estación de la calle Caldera El portal ¿Es una puerta? ¿Hasta Nightingale? Al parecer guarda relación con un árbol ¿Witch is Lady? ¿Es Witch's Lady en la entrada a la superposición? De ser así Allí encontraré a Nightingale La clave es la luz Tanto por seguridad personal Como también para revelar algo más Debo encontrar el Witch's Hut No, es te intercedí en el�ar Esto es el Wichisgat. Me ha parecido ver algo en el bosque. Probablemente sea un velado, pero voy a mirar. Bien, he encontrado otra página. Estoy siguiendo una pista. Llama en un rato. Vale. Según la página, la cabaña se encendía y mencionaba un fusible. A la caja de fusibles le falta un fusible. Debo encontrar uno para encender las luces. Este fusible está roto. Otra fiambrera más. Venga. 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 Este parece estar bien. Aunque la gente no debería tirar basura. Venga. 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 Otra página Esto avanza La imagen de la bruja en el cartel Saga se dirigió a la bruja La línea borrosa del corazón Recitó de memoria la segunda parte Te he traído el corazón, bruja Muéstrame el terror Saga introdujo el corazón por el agujero del cartel La página de Witch's Hut Parece describir una especie de ritual El corazón de Nightingale ha desaparecido de la morgue ¿Dónde estará? Para entrar en la superposición Tengo que encontrar el corazón de Nightingale Leer la línea impresa en él Y la de la página del cartel de Witch's Lytle Y luego empujar el corazón por el agujero del cartel ¡Suscríbete! 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 Necesito el corazón de Nightingale para ir a la superposición ¿Dónde está? Un sectario reenclinó Estaba ahí, pero elevado Nightingale estaba ahí Lo contrario, manchas sonares ¿Quién lo dijo? No es eso No tengo lo que necesito para hallar el corazón de Nightingale Debe de haber más El corazón de Nightingale ¿Dónde está? Mientras tanto, estábamos jugando las cartas en la tienda La bruja le robó el corazón Sal de mi casa El corazón de Nightingale está en la tienda, en una nevera Iré a la tienda a buscar el corazón Casey, voy a la tienda Creo que sé cómo entrar en la superposición Oído, he seguido las huellas de un vehículo todoterreno en el bosque y me he desorientado ¿Te has perdido? Solo me he perdido una vez en la vida, Anderson Los años que pasé con mi ex-mujer Sabré volver No te preocupes No te preocupes Nightingale mencionó la tienda general. Tengo que ir a ver. Tengo que ir. 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 Tengo que ir buscando un sectario, un monstruo como Nightingale. Tengo que ir. 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 Gracias. 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 Esto no parece relevante. Gracias. ¡Ah! 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 Casey. Hay sectarios en la zona. Son poseídos como Nightingale. ¡Ten cuidado! Gracias por el aviso. Aún sigo buscando el camino de vuelta. Puedes soltarme en cualquier ciudad del mundo, borracho y con los ojos vendados. Pero entre tanto árbol... Parece literatura, pero... ¿Qué significa? He hallado el corazón en la nevera, tal y como ponía en la página. ¡Ah! 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 La ola rompió al otro lado del espejo. Tengo el corazón, bruja. Muéstrame el terror. ¡No! Me jodas. Casey, creo que estoy en la superposición. ¿Aún sigues de camino? Casey. Casey, ¿me hiciste...? Joder. Vale, pues tendrá que ir Saga sola. ¡Mamá! ¿Logan? ¡Mamá, ayúdame! ¿Logan? ¿Dónde estás? ¿Qué coño dices? Logan está en Virginia. ¿Estás delirando? ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, ayúdame. ¿Qué era eso? Espera. ¿Me habré perdido? No, por aquí voy bien. Tengo que avanzar. Es como un bucle. Parece una pesadilla. Tengo que encontrar a Nightingale. 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 ¡Suscríbete! El escritor escribía otra vez. El escritor escribía otra vez. Está aquí, Nightingale. ¡Andala! ¡Escapar! ¡Venid! ¿Quién es eso? Es como si llegan a un señal mal. Es su placa. ¡Venid! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Tengo que salir! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ocurre? ¿Quién es usted? ¡Huírme! Soy Saga Anderson F.B.I. ¡Le escucho! ¡Coldron Lake! ¡Sí! ¡Estoy en Coldron Lake! ¿Dónde está? ¡Escapar! ¡Estoy en peligro! ¡La presencia! ¡Peligro! Entendido. Gracias. ¡Eh! ¿Se encuentra bien? ¡No! ¡Es culpa mía! ¡Ha escapado! ¡Con mi rostro! ¡Scrash! ¡Señor! ¡Cálmese! ¡Quiero que se tranquilice! ¡Él! ¡Ha cambiado la historia! ¡La presencia oscura! ¡Hay que detenerlo! ¡Antes de… ¡Espire hondo! ¡Lo primero es lo primero! ¿Cómo se llama? ¡Me llamo Alan Wake! ¡Soy escritor! ¡Llevo… ¿Wake? ¿De dónde has salido? Lleva trece años desaparecido. Trece... ¡Vamos! La inundación desapareció sin más. ¡Qué locura de bosque! ¿Es quien creo que es? Casey, saluda a Alan Wake. Señor Wake, le presento al agente especial Alex Casey. Él le acompañará a su coche. Casey, voy a echar un vistazo y nos vemos allí. Si ya no está inundado, puede que encontremos más pruebas. Vale, nos vemos allí. ¿Alex Casey? ¿Cómo? ¿Sigo aún? ¿Es el lugar oscuro? ¡No puede ser! ¡Logré salir! Anda, el detective de tus libros se llama como yo. ¡Fantástico! ¡En marcha! Hay un pasito hasta el coche, Wake. Traza bien la ruta y luego nos vamos. Solo necesito un minuto más. Cauldron Lake. Jamás pensé que volvería a ver este lugar. Tómate tu tiempo, pero ten en cuenta que los bosques son peligrosos. Sí. Está oscureciendo. ¿Tienes una linterna? No es seguro andar sin luz. Tengo linterna. Y pistola. No te preocupes, Wake. ¿Y páginas? Si ves páginas escritas por ahí, cógelas y ponlas a buen recaudo. Nuestras vidas podrían depender de ello. Contienen información vital. Sabemos lo de las páginas. Estaremos atentos por si las vemos. Vale. Vale, dame un minuto. Todo está bien. Tómate tu tiempo. Tengo que examinar el lugar. Sin la inundación puede que aparezcan nuevas pistas. La inundación desapareció sin más. Puede tener que ver con la superposición. Con Nightingale. Ya. La enundación. No es fácil. No es fácil. Vamos a ir. No. No, no. 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 Una caja cerrada. ¿Tiene el símbolo de la secta del árbol? ¿Qué relación hay? ¿Qué tipo de caso es este? ¿Tiene el símbolo de la secta del árbol? ¿Qué tipo de caso es este? 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 ¿Qué tipo es este? ¿Quiere que nos pongamos en contacto con alguien, señor Waik? ¿Ha estado desaparecido? No, no. Es peligroso. Vendrá por mí. Vale, pues hablemos de otra cosa. Robert Nightingale. ¿Lo conoce? Coincidieron aquí en 2010. La presencia oscura se lo llevó. Fue la última vez que lo vi. Trece años. No me jodas. Háblenos de las páginas. Tiene usted lo que parece una página de título. El regreso. ¿Es ese el título de la historia? El nombre del autor parece tachado con mucho ahínco. Pero se intuye su nombre por debajo. ¿Tachado? Sí. Scratch. ¿Escribió usted estas páginas? Señor Wayne. Intento recordar. Es un caos demencial, como... como una pesadilla. No tiene... no tiene sentido. Recuerdo. 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 Gracias, 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 gracias. Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un gran programa. Alan Wake está aquí. ¡Alan Wake! Uno de mis escritores preferidos es nuestro invitado de hoy. Y va a hablarnos de su último libro. Y como siempre, nuestra banda, los All Gods of Asgard, está aquí. ¡Dale caña, vikingos locos! ¿Entra vez estaban esta noche? Despertar en algún lugar y no recordar cómo había llegado allí. Todo estaba fuera de control. No quería ver de nuevo mi cara en primera plana. Ya había participado en el programa. Aquello era una grabación.